¡Ahí va, Beatriz! ¡Bailas con una gracia! ¡Es realmente precioso! ¡Gracias, Maya! Estoy ensayando algunos pasos para el baile de esta noche, mi primer baile de mariposas. ¿Qué te ha parecido? ¡Que va a ser estupendo! ¡Oh, estoy tan emocionada! ¡Bailaremos por encima del estanque! Llevo mucho tiempo esperando que llegue. ¡Ay, espero que un galán guapo me saque a bailar! ¿Me enseñas algunos pasos de baile? Está bien, pero rápido. No tengo mucho tiempo para arreglarme. Es un, dos, tres. ¿Lo has entendido? Ahora te toca a ti. ¡Un, dos, tres! ¡Ahhh! 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 ¡Uy! ¡Oh! ¿Te encuentras bien? ¿Te has hecho daño? ¡Oh, no! ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Mírame las alas! ¡Están mojadas! ¡Ahora ya no puedo volar! ¡No puedo asistir al baile de esta guisa! ¡Oh! ¡Ahora ya no podré bailar! ¡Oh, qué desastre! ¡Espera! ¡Te ayudaré a sacarlas! ¡Oh, no! ¡Date prisa e intenta secarlas! ¡Willy! ¡Ven aquí! ¡Tienes que ayudarme! ¿A qué tengo que ayudarte? ¡A secar las alas de Beatriz! ¡Aletea tan rápido como puedas! Ya verás, Beatriz. Con la ayuda de Willy, tardaremos un minuto. ¿Funciona? No mucho, pero ya sé qué hay que hacer. ¡Un secado exprés! ¡Oh, gracias, Maya! ¡Necesito que se me sequen las alas para poder enseñarlas en el baile! ¡Tachán! Oye, ¿no crees que Beatriz parece un poco... distinta? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡Mis alas! ¡Mis colores! ¡Se han descolorido! Es culpa mía. Debo de haberte quitado el color cuando te he frotado con la esponja. ¡Pero no puedo ir al baile con estas alas! ¡Qué desastre! ¡Tranquila! ¡Lo arreglaremos! ¡Tú siempre me incluyes a mí! ¡Y eso significa trabajo! ¡Están quedando preciosas! ¡Bien! ¡Hemos hecho un gran trabajo! Es que las abejas lo hacemos todo de primera. ¡Voy a volar y a brillar! ¡Ah! Esta vez funcionará. Y no solo estarás preciosa. ¡Vas a estar maravillosa! Yo diría más. ¡Magníficamente preciosa! Ojalá pudiera ver el resultado. ¡Estás espectacular, Beatriz! ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? ¡Déjame ver si... ¡No! ¡No te muevas! ¡No está seco! ¡Todavía no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¡Oh, no! ¡Se te han pegado las alas! Deberías haber esperado a que se secaran antes de echar a volar. ¡Ay! ¡Se acabó! Ahora ya no voy a poder asistir al baile de esta noche. ¡Que sí! Solo tenemos que esperar a que se sequen. ¿Y luego qué? ¿Me quedarán las alas igual que antes? Tranquila. Buscaremos la forma de que recuperes los colores. Pegarme cosas a las alas o pintarlas nunca, jamás será igual que su polvo. ¿Polvo? Sí, el polvo de las alas. Las alas de las mariposas están cubiertas de un polvo que brilla cuando le da el sol. Eso es lo que nos da esos colores tan bonitos. Y si encontramos un poco, ¡problema solucionado! ¡Vamos, Willy! Pero solo se encuentran en las alas de las mariposas. ¡Ahí va! Fíjate, Willy. ¡Eso es polvo de alas! ¡Por supuesto! ¡Ven conmigo, Willy! ¡Sí que cuesta recogerlo! ¿Qué les pasará eso a esto? Oh, así nunca lo conseguiremos. Necesitamos mucho más. ¡Venga! ¡Nos vamos al baile! ¿Al baile? Pero si no puedo volar con las alas pegadas. No será necesario. Entrarás en el baile de una forma inolvidable. ¿Lista, Beatriz? No. ¿Tú qué dices, Willy? ¿Lista? ¡No! ¡A volar! ¡Guay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Mira! ¡Ahí está la flor! Pero ¿dónde está Beatriz? ¡Beatriz! ¡Ay, madre mía! ¡Me da vueltas la cabeza! En fin, a decir verdad, no me habéis ayudado mucho. Espero que las alas estén bien. ¡Oh! ¡Están horrorosas! Bueno, al menos puedes volver a volar. Pero no quiero que me vean así. Todos se van a reír de mí. ¡Oh! ¡El baile está a punto de empezar! ¡Oh, no llegaremos a tiempo! ¡Ahí va! ¡Mirad! ¡Todas las mariposas están perdiendo polvo! Si salieras a bailar, podría caerte sobre las alas. Ya te he dicho que no quiero que me vean así. ¡Ay! Bueno, si no quieres ir tú, iremos nosotros. ¿Nosotros? ¿Bailar? ¡No! Si no podemos llevar a Beatriz al baile, nosotros llevaremos el baile a Beatriz. ¡Ehm! ¿Qué? Conseguiremos suficiente polvo y volveremos. Necesitamos mucho más que eso. Pero que mucho más. Flip, maestro, tendrías que tocar algo más animado. ¡Funciona! ¡Beatriz! ¡Beatriz! ¡Mira cuánto polvillo hemos recogido! ¡Por fin! ¡Polvo de alas! ¡Oh, qué ganas tengo de recuperar mi arrebatadora belleza! ¿Preparado, Willy? ¡La operación empolvar alas comienza ya! ¡Ha funcionado! ¡Yu-hu! ¿Seguro que están exactamente como antes? ¡No! ¡Están incluso más bonitas que antes! ¿En serio? Confía en mí. ¡Estás realmente preciosa! ¡Ya puedes ir a bailar con todos los demás! ¡Oh! No sé, no sé. El baile ya ha comenzado y... Con todos los problemas. Me da miedo. Puede que incluso haya olvidado los pasos. Beatriz, eres la mejor bailarina sin duda. ¿Cómo era la cosa? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! No, así no. Mira, es... ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Es perfecto! ¡Así se baila! ¡Gracias, Maya! ¿Y si ningún joven galán quiere bailar conmigo? Con tus preciosos colores me sorprendería mucho. Todos querrán bailar contigo. ¿Me concedes el honor del siguiente baile hoy? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ¿Me concedes el honor de este baile? Será un auténtico placer. ¡Qué bonitas son! ¿Quieres bailar, Willy? ¡Oh, Willy, vamos! ¡Oh, no! ¡Una abeja bailando! ¡Una abeja que empieza bailando acaba roncando! ¡Qué día tan hermoso! ¡Hace un día súper hermoso! ¡Sí! ¡Qué bien tocas, Flip! ¡Estarás listo para el Festival de la Pradera! ¡Claro que lo estoy, pequeño Willy! No es una canción fácil, pero esta noche dominaré hasta la última nota. ¿Y Maya está preparando algo? ¡Sí! ¡Una obra que se llama Los Amigos de la Pradera! Voy de camino al ensayo. ¡Atrás, rana! ¡Retrocede! ¡Oh, batracio malvado! ¡No les harás daño a nuestros amigos! ¡Vuelve a tu pantano fangoso y escóndete! ¡Oh, oh, te lanzaremos o te lanzaremos estas piedras a los ojos! ¡Oh, Maya! ¡No entiendo lo que tengo que hacer ahora! Bueno, salta sobre esta ramita que lanza las dos semillas al aire. Shelby las coge y se las pasa a Lara y Barry. Y ellos las tiran a los ojos de la rana. Fácil, ¿verdad? Sería mucho más fácil que Max y yo lanzáramos las semillas a los ojos de la rana, ¿no te parece? ¿Estás sugiriendo acortar mi papel? No, solo estoy diciendo que la trama sería mucho más sencilla. Aún sería más sencilla si Barry y yo lanzáramos las semillas, ¿verdad, Barry? Pues... ¿Y por qué tienes que hacerlo tú y no nosotros? Para empezar, porque no tenéis manos. Los amigos de la pradera es una obra sobre la amistad. Conseguís deshaceros de la rana porque estáis unidos. ¿Lo entendéis? Lo que yo entiendo es que Max y Shelby tienen papeles mejores que nosotros y no es justo. Anda ya. Espera, no vamos a discutir, ¿verdad? Oh, ya está bien, Maya. Si discutimos es porque tu obra apesta de mala. Es un poco difícil de entender. Y hay favoritismos. Para conseguir un buen papel tienes que tener alitas. O talento, Shelby. Si no os gusta, ¿por qué no la escribís vosotros? Es exactamente lo que vamos a hacer. Sí, pues también escribiremos una. Tú conmigo, Shelby. Por supuesto. Perfecto. ¿Vienes, Barry? Pero, ¿y qué pasa con el espectáculo? Tranquila, solo debes conseguir otros actores. ¿Otros actores? ¿Pero quién? Pues no sé. Iben, es un amigo de la pradera. Sí, tienes razón. Esto va a ser genial. Ya me imagino la primera escena. Escuchad, escuchad. La historia de amistad entre un intrépido gusano y un caracol alegre. Ahora solo tenemos que pensar en un buen argumento. No será difícil. Somos amigos desde hace años. Ya lo tengo. ¿Qué tal si contamos la historia de... Lo que necesitamos es una buena actriz protagonista, yo. Claro, pero también podríamos contar... Quiero monólogos largos, para que el público pueda ver lo bien que actúo. Podríamos contar cómo nos conocimos el guay que es en amigos. Necesitaremos escenas que muestren lo maravillosa mariquita que soy. Ser heroica, por supuesto, pero también emotiva y preciosa. ¿Quién participa? De hecho, es un monólogo. Puedes improvisar totalmente. El tema de la obra es la amistad. ¿Te gusta? Bueno, la verdad es que yo no tengo amigos. ¿En serio? ¿Entonces qué tienes delante? ¡Cierto! ¡Mi mejor amiga! ¡La que me comprende y a quien quiero! ¡Mi boli bolita! ¿Intentas improvisar sobre tu amistad con... ¿Eso? ¡Es fácil! ¡Boli bolita! ¡Tú eres mi amiguita, querida compañera de patillas! No es tan fácil. ¿Y si empezamos con el título? Algo como... Un gran momento de amistad. ¡Genial! Y solo tendremos que contar la historia. El problema es que en la mayoría de momentos que recuerdo te estás quejando. ¡Oh! Vale, entonces podríamos contar la historia de cómo me salvaste. ¡Sí! ¡Ah! No, te estabas quejando. ¿Ah, sí? Sí, me dijiste que tendría que haber llegado antes. Bueno, es cierto que tardaste mucho. ¡Ah! ¿Y qué tal cuando inventamos el partido de béisbol? ¡Ah, sí! ¡No! Entonces también te quejaste. Porque la pelota te dio demasiadas veces en los ojos. Bueno, es comprensible. Solo puedo dar cabezazos. Pues no va a ser fácil encontrar un gran momento de amistad, ya que nunca estás contento. ¿Qué? ¿Lo ves? Ya estás enfurruñado. Y para agradecerme que te salve la vida, me darás un poco de miel de trébol, mi favorita. Y me jurarás tu lealtad eterna y obediencia. Escucha, Lara, tendremos que... ¡Shh! Lo sé, lo sé. Escribiré un par de diálogos para ti y entonces será perfecta. El verte tan molón me pone tontorrón. Tu edor fecal a mí me da igual. Al verte pasar se ponen a chillar. Estoy orgullosa por tenerte. Es maravilloso. Te quiero más y más, mi boli boli. ¡Para! ¿No te gusta? Es... ¿Cómo decirlo? ¡Horrible! Sí, pero no solo eso. Es muy larga, te chirrían los oídos y no tiene gracia. Eso. Bueno, como amigos no sois muy amables. Venga, boli, vámonos a rodar a otra parte. Le has ofendido. ¿Ah? También es culpa tuya. ¿No has dicho que la canción era horrible, Willy? ¿A ti te ha parecido buena? Claro que no, pero fue idea tuya pedírselo. Está bien, pues arréglatelas tú sola. Ya no tienes amigos para actuar en tu obra sobre la amistad. Puede que yo sea un quejica, pero no soy un cobarde. ¿Me estás llamando cobarde? Por supuesto. Por eso tardaste tanto en venir a salvarme. No hay otra razón. Eso, eh, eh, es... No tiene nada que ver con eso. ¡Claro que sí! Max es un gallina, Max es un gallina, Max es un gallina. Quien lo dice, lo es. Vale, bueno, pues creo que ahora somos ex amigos. Vale, perfecto. Y muchas gracias por este gran momento de ex amistad. Toma, no es perfecto, pero es el tono que queremos. Lara, eres maravillosa. Eres la mejor amiga que existe en el... ...mundo. Ponle algo de sentimiento, haz un pequeño esfuerzo, no sé. Podrías ponerte de rodillas y hacer que la actuación sea más sincera y auténtica. ¿Sabes qué? Ya que te gustas tanto a ti misma, haz la obra tú sola. No necesitas a un amigo. ¡Ingrato! Estaba dispuesta a compartir las ganancias contigo. Bueno, solo una pequeña parte, de hecho. ¡Qué día tan hermoso! ¡Benuda broma! Hay días que es mejor quedarse en la cama. ¡Eh! ¡Tengo una idea! ¡Mmm! ¡Hola, Maya! ¿Cómo van los ensayos? Me he peleado con todos mis amigos. Todo se arreglará. Los buenos amigos no se pierden por una discusión. Reúnelos a todos y se solucionará enseguida. ¿Tú crees? Por supuesto. Cada vez que uno de nosotros necesita ayuda, los demás vuelan o se arrastran para ayudarle. Cada vez que uno de nosotros necesita ayuda. ¡Exacto, Cliff! Tienes razón. Necesito tu ayuda. ¡Willy! ¡Willy! ¿Has visto a Maya? ¿Eh? No. De todos modos, que haga lo que quiera. Espero que no tenga algún problema. La he buscado por toda la pradera y no la encuentro por ninguna parte. ¡Adiós! ¿Qué? Maya, ¿ha desaparecido? Tenemos que avisar a los demás. Nos vemos en la cueva de las plantas para informarnos de la situación. ¡Vale! 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 ¿Qué? ¡No está! Maya ha desaparecido. ¿Y si le ha pasado algo? Cierto. Están las adispas, los pájaros azules, las ranas y Tecla. ¡Hola! No os preocupéis. Estoy aquí. Maya, ¿dónde estabas? Te hemos buscado por todas partes. Os he estado siguiendo. Quería reuniros a todos para demostraros que somos amigos aunque discutamos. ¡Pero nos has asustado! ¡Y nos has engañado! No. Bueno, sí. Sí, eso no está bien. No, no lo está. ¡Nos vamos! ¡Sí! Pero... ¡Qué desconsiderada! Mucho. ¡Ah! ¡Se acuerda! ¡Oh, no! ¡No puedo volar! ¡Ayuda! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Estoy aquí, tonta pegajosa! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Hola, Shelby! ¿Soy yo? ¡Oh, no! Seguro que quieres parar un rato y charlar. No, no quiero, porque he quedado con los demás para jugar al Ruxemilla. Y no me apetece en absoluto escuchar tus historias. No sabes lo que te pierdes. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Llego tarde! ¡Hola, Max! ¡Clara! Tengo una superidea para un juego en el que podríamos jugar juntos. Podríamos hablar durante horas de mí. Es tentador, pero he quedado con los demás para jugar un partido de Ruxemilla. ¿Prefieres ir a jugar que saber sobre mí? ¡Sí! ¡Pero sí es muy interesante! ¡Vamos, Willy, date prisa! ¡Ya voy, ya voy! Oye, que tampoco es que vayamos a hacer algo muy novedoso. Ya, pero los demás no se están esperando. ¡Lara! Si me estáis buscando, estoy justo aquí. ¡Oh, hola, Lara! ¿Queréis charlar? Sé un montón de cosas interesantes de las que hablar. Sí, ya las sabemos. Lara es esto, bla, 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 Lara es aquello, bla, 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 bla. Eso no es cierto. También hablo de los demás. Como de los que me admiran, de los que me tienen envidia y de los que se mueren por hablar conmigo. Ah, perdona, Lara, pero tenemos prisa. ¡Y no nos interesan tus historias! ¡Hasta más! ¡Placa, barri! ¡Hola, soy yo! ¡Tengo que contaros una cosa increíble! ¡Sí, sí! ¿Lo creáis o no? Desde hace unos días he estado recibiendo cartas. ¿Y qué? Son cartas de amor. ¿Eh? ¿Tienes un admirador? Tengo curiosidad para saber quién podría ser. La verdad, chicos, es que eso es lo extraño, porque todas son cartas anónimas. ¿En serio? ¿No sabes quién te las escribe? ¡Exacto! No me he atrevido a contaroslo antes. El cartero me ha traído otra esta mañana. Me estoy empezando a sentir incómoda. Y claro, me pregunto quién podría adorarme tanto. Sí, pues sí que es extraño. ¿Puedo echarles un vistazo? Son cartas privadas, pero si tan interesada estás... ¿Y bien? Lara, estoy loco por ti. Y tus finos y delicados élitros también me encantan. Caramba, eso es muy romántico. Oh, Lara, preciosa mariquita. Me encantan tus preciosos ojos. Vaya, qué pasión. Me encanta tu aura, Lara. Me muero de ganas de verte, amada mía. Está bien escrito, ¿verdad? Sí, es muy bonito, pero ¿quién lo habrá escrito? No lo sé. Es mi admirador secreto. Bueno, no es ningún secreto que tendré problemas si no vuelvo a la colmena. Es cierto, te acompaño, Willy. Bueno, si insistís, os acompañaré un trozo del camino. Y mientras, podemos seguir hablando de mi admirador secreto. Ah, si quieres... Y pensar que está en algún lugar de la pratera. Me imagino al pobre insecto solo, pensando desesperadamente en mí día y noche. Pero ¿no os dais cuenta? Menudo sufrimiento tengo que hablar con él. Y decirle que es normal amar a alguien tan fabuloso como yo. Estoy muy emocionada. No me gusta verte tan triste, Lara. ¿Sabes qué? Voy a preguntar por ahí a ver si descubro quién te está escribiendo estas cartas. ¿Qué? ¡Una investigación genial! ¡Argo nuevo! Ah, un momento. Esto es un poco delicado, quiero decir, para mi admirador secreto. Porque quizá no quiere que nadie sepa quién es. Puede ser que sea muy tímido. Si descubrimos quién es, quizá se atreva a declararte su amor abiertamente. Ah, sí. Me parece bien. ¿Me dejas unas cuantas cartas? Bien, si las quieres. Nos ayudarán en la investigación. En cuanto sepamos algo te informaremos. ¡Empezaremos mañana por la mañana! Ah, de acuerdo. ¡Hola, Willy! ¿Preparado para ir a investigar? ¡Guau! ¡Sí! ¿Por dónde empezamos? Interrogaremos a los posibles admiradores de Lara Max, Barry, Shelby y Ben. ¿Y yo? ¿Yo no podría ser un posible admirador? Pues no. Tú cometes faltas de ortografía y en las cartas no hay faltas. Vamos, no te lo tomes mal. De todos modos, no es tu letra, Willy. Investigamos para descubrir quién es el admirador secreto de Lara. Ya, bueno, pues yo no soy... Hemos venido a averiguarlo. Dime, ¿sabes escribir? Por supuesto que sí. Mirad. ¿Sabes escribir con letra más pequeña? Pero si esa es súper pequeña. Confirmado. No eres el admirador secreto. No es ninguna sorpresa. Bueno, ya hemos descartado a Max y a Shelby también, porque no tiene brazos. Eso nos deja a Barry y a Ben. A mí me parece que es Barry. ¿En serio? ¿Por qué? Porque es de los que escribiría una carta. Además, sabe muchas palabras difíciles como excéntrico o escándalo. ¿Pero crees que podría estar enamorado de Lara? ¿Lara? Sí. ¿Te gusta? ¿Sabéis lo que opino de la fruta que no está podrida, excéntricos? Ah, ¿no? ¿Las soportas? Exactamente. Y aún soporto mucho menos a Lara. Ah, o sea que entonces no querrías mandarle cartas de amor. ¡Te has vuelto loco! Muy bien, te creemos. No hace falta armar un escándalo al respecto. Loco por ti. Y tus finos y delicados élitros también me encantan. También me encantan. Toma. Genial. Vamos a comprobarlo. Oh, es el mismo tipo de letra, ¿no? O sea que el admirador secreto podría ser Ben. No, porque... huele esto. ¡Bah! ¡Huele a estiércol! ¿Cómo que...? ¿Será que huele bien como el estiércol? En cambio, las cartas de Lara no huelen. Ben, tú no eres el admirador secreto de Lara. Por supuesto que no. Yo solo tengo un amor. ¿Verdad, bolita mía? Bueno, el admirador secreto de Lara no es ninguno de nuestros amigos. No, pero sabemos que escribe muy bien y que le gusta utilizar pétalos de rosa para sus cartas. ¡Utiliza pétalos de rosa! ¡Claro, Willy! ¡Eres el mejor! ¿En serio? ¡Eh! ¡Espérame! ¡Ay! ¿Vamos a estar aquí mucho tiempo? Pues... ¡El tiempo que tarde el admirador secreto en venir a coger algunos pétalos! ¡Oh! ¡Willy! ¡Rápido, despierta! ¡Allí! ¡Mira! ¡Ah! ¡El admirador secreto! ¡Deprisa! ¡Se nos va a escapar! ¡Y no! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Eso no es ser discreto, precisamente! ¡Maya, lo siento! ¿Estás enfadada? ¡No! Pero ahora el admirador secreto de Lara sospechará de nosotros y eso nos perjudica. Tienes razón. Y además puede que hasta deje de enviar las cartas. ¡Claro! ¡El cartero! ¡Willy, eres un genio! ¡Ah! ¿Ah, sí? ¡Pues sí! No habíamos pensado en él y está claro que habrá visto a quien haya escrito las cartas. Mañana iremos a la colonia de hormigas. ¡Buenos días, chicos! ¡Hola, Maya! ¡Hola, Willy! Nos gustaría hablar con el cartero. ¡Paco Joe! ¿Acaso tenéis que entregarle una carta? Recibiréis la respuesta después de dos lunas. ¿Qué? ¡Pero eso es absurdo, chicos! Si le envío una carta a Paco Joe, antes tengo que dársela. Lo siento, pero si quieres poner una queja, debes enviarla por correo. Y Paco Joe se encargará de mandársela a él mismo. ¡Hola, chicos! Voy a hacer la ronda. ¡Paco Joe! ¡Justo a tiempo! Últimamente Lara está recibiendo muchas cartas. ¿Te acuerdas de quién te las entregó? Sí, nadie. ¿Qué? No le he entregado ninguna carta desde que tengo este trabajo. Y empecé antes de la gran crisis del 29, cuando el coronel comía ciruelas. Pero, si nadie le ha estado mandando cartas a Lara, ¿cómo puede haberlas recibido? Buena pregunta. No lo sé. Quizá hizo lo mismo que hace Arnie. Nadie le escribe, así que lo hace él mismo. ¡Exacto! Me preguntaba quién me escribía esas cartas con insultos. ¡Oh, encantadora Lara! ¡La reina de las mariquitas! ¡Eres el insecto más bonito que he visto nunca! ¡Eres el insecto más bonito que he visto nunca! ¡Es increíble! Todas aquellas cartas las escribió Lara. Y solo para ser el centro de atención. ¡Está enamorada de ella misma! ¡Se lo contaré a todos! ¡Así aprenderá! ¡Espera! No le he hecho daño a nadie con esas cartas. Tengo una idea mejor para que deje de hacerlo. Solo necesito que me ayudes a conseguir un pétalo de rosa. ¿Estáis todos preparados? ¿Puedo lanzarla? ¡Un momento! Esperaremos a Lara. ¡Hola! ¡Ya ha llegado! ¿Puede que quisieras verme, Maya? ¡Sí! Quería hablar contigo de tu admirador secreto. Sí, lo siento mucho. Sigo sin saber quién es. ¡Eso es genial! Quiero decir que es una pena. Por otro lado, por casualidad, encontré otra carta de amor en la pradera y va dirigida a ti. ¡Oh! ¿En serio? Te la voy a leer. Lara, como no he recibido ninguna respuesta, renuncia a la idea de que me quieras. Por lo tanto, esta es mi última carta. Pero siempre serás el amor de mi vida. ¡Uf! Ah... Bueno, estoy encantada de que por fin todo esto haya terminado. ¡Bien! ¡Genial! ¡Entonces ahora ya podemos ir a jugar! ¡Gracias, Maya! ¿Vienes a jugar tú también, Lara? ¡Venga, chicos! ¡Bueno! ¡Pues por qué no! Me pongo muy guapa cuando juego a Ruxemilla. ¡Pásate! ¡A mí! ¡Irónica! ¡Vamos! En el nombre de la destilería hay una larga lista de cosas. Coronel, queremos agradecerte todas las cosas que has hecho por la colmena. ¡Oh, majestad! ¡No ha sido nada! No seas modesto, pones mucho. Te nombro caballero de la Orden del Panán. Estarás orgulloso, coronel Es la primera vez que se le concede este honor a un insecto de la pradera Permítame darle las gracias, majestad Todas las hormigas se sienten honradas por recibir esta medalla Y ahora, por favor, no se molesten Pero debo volver al hormiguero ¿Tan pronto? Afirmativo Casualmente, hoy es nuestra primera jornada de puertas abiertas Todo el mundo está invitado Sería maravilloso que nos acompañara, majestad Afirmativo Sería un honor que nos honrara con su honorable presencia, majestad Por desgracia, mi prima Mónica II, la reina de la colmena malvarrosa Me honrará con su presencia Buena cena y yo estaremos aquí para recibirla Tenemos que enseñarle lo bien organizada y productiva que es nuestra colmena Entendido En ese caso, que tenga un buen día, majestad Primero, queremos daros las gracias por venir a la jornada de puertas abiertas Sí, exacto Empezaremos con la visita al túnel lateral Grupo 1, conmigo al túnel embudo Grupo 2, vamos a ese túnel embudo ¿Preguntas sobre los túneles embudo? Pues sí, no llevan a ningún sitio Es una gran hormigo estrategia Para que los posibles enemigos se pierdan Porque que un enemigo se pierda significa... Significa que no hay enemigo Exacto, porque se ha perdido Sí, entendido Y aquí tenéis nuestro más novedoso, maravilloso e ingenioso invento ¡El cañáfono! ¿Y para qué sirve exactamente? Para comunicarse entre el interior del hormiguero y la superficie ¡Afirmativo, Barney! Pero aún hay más También se utiliza para comunicarse entre la superficie y el interior del hormiguero ¡Oh, sí! ¡Eso es genial! ¡Genial! Y este es el agujero principal que lleva el hormiguero Fijaos bien, lleva el único túnel de verdad del hormiguero Y no se comunica con ningún otro Y un solo agujero significa que hay que defender un solo agujero ¿No tenéis una salida de emergencia? ¿No es un poco peligroso? Militarmente a eso se le llama superestrategia Nuestros enemigos esperan que tengamos una salida de emergencia Así que no la tenemos Grupo 1 y 2, venid con nosotros dentro del gran agujero Nuestro escuadrón ha preparado una comida deliciosa ¡Oh, vaya! ¿Pero qué es lo que pasa? Grupos 3 y 1 ¡No, no, no! ¡Dos y 4! ¡No, no! ¡Todo el mundo dentro del gran agujero! ¡Ese no es muy buen sitio para hacer un nido! Afirmativo ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Al habla el soldado Barney! ¡Hay alguien ahí! ¡Cambio! Soldado Barney, al habla el coronel. Solicito un informe de la situación. ¡Cambio! Bueno, parece que un pájaro azul con plumas está bloqueando la entrada, coronel. ¡Cambio! Afirmativo. ¿Hay alguna víctima ahí abajo? ¡Negativo! Todos los soldados están aquí. ¿Dentro del hormiguero? ¡Afirmativo! Y aún mejor, la jornada de puertas abiertas ha sido un éxito. Los insectos de la pradera también están aquí. ¡Es genial, ¿verdad? Sí. Es genial. Te mantendré informado de cualquier novedad, Barney. ¡Cambio y corto! Hay salida de emergencia. Están atrapados. ¿Qué haremos? Nadie puede ayudarnos a ahuyentar al pájaro azul porque todos están atrapados. Tranquilo. Antes voy a comprobar una cosa. ¡Laya! Tiene una pluma torcida. Es por ese motivo que no puede volar. Una pluma es como una antena. Se puede reparar. ¿Pero cómo? Solo somos tres. Se lo diremos a las abejas. Seguro que estarán encantadas de ayudarnos. Buena idea. ¡Vamos! De eso ni hablar. ¿Cómo? Pero no podemos dejar a todos nuestros amigos atrapados dentro del hormiguero. Los guardias de la colmena se encargan de vigilar la colmena y las hormigas se encargan de proteger la pradera. Nunca al revés. Después de todo lo que Poli y las hormigas han hecho por usted, ¿no las ayudará? Le recuerdo que soy caballero de la orden del panal. Ya lo sé, pero yo soy el responsable de la seguridad de la colmena y me niego a permitir que la abandonen. Pues hablaré del tema con la reina. Imposible. Su majestad está en una reunión con su prima. A dos reinas no se las molesta. ¿Y eso por qué? Porque es un delito contra la corona. Por eso. Buena suerte, de todas formas. Esto es muy injusto. Sí, pero no dejaré las cosas así. Poli y yo volveremos al hormiguero y tú esperarás a la reina. Cuando termine la reunión con Mónica II, cuéntale todo lo que ha pasado. Vale. Barney, ¿estáis bien? Cambio. Afirmativo, pero nos aburrimos mucho, coronel. Tranquilo, soldado. Os sacaremos de ahí. ¿Tú y yo? Quien no arriesga, no gana. La misión Pájaro Azul está en marcha. Ah, coronel, ¿cuál es exactamente tu estrategia? Fácil. Nos acercamos al Pájaro Azul, P, le ponemos bien la pluma, A y salimos huyendo, H. Antenas. ¡Coronel, agárrate a mi piel! ¿Estás bien? Afirmativo, pero la misión Pájaro Azul ha sido un fracaso. Necesitamos más peso, más soldados. Tal vez Willy pueda convencer a la reina de que nos mande algunos guardias. A ver, ¿pero de qué estarán hablando? Ya han pasado horas. Tengo que decir que tu destilería está muy... ¿cómo decirlo? ¿Bien organizada? Exacto. Gracias. Yo... ¡Oh, oh! ¿Aún sigues aquí? ¡Vamos, lárgate! ¿Cómo se dice...? ¡Majestad! Un Pájaro Azul bloquea el hormiguero. Las hormigas necesitan ayuda. Vaya, esto es... ¿cómo decirlo? ¡Terrible! Mandaremos a los guardias reales para que ayuden al coronel. El canciller no quiere mandar ayuda. Los guardias protegen la colmena. Imaginad que las avispas nos atacaran. Me niego a arriesgarme. Es cierto. Eso sería... ¿cómo decirlo? ¡Cobarde! De acuerdo. Sé bien lo que tengo que hacer. Pero, Majestad... Pronto no quedará comida. Nos lo hemos comido casi todo. Muy rico, por cierto. Hemos traído refuerzos. Gracias, Majestad. Pero... ¿dónde están? Justo aquí. ¿Quiere decir que nos va a ayudar usted? Exactamente. Willy me lo ha contado todo. Nosotros recolocaremos esa pluma. ¿Estás segura, Majestad? Afirmativo. Te lo debo, Paul. Negativo. Es muy peligroso. Nunca cuestiones una orden real. Su Majestad ya tendría que haber vuelto. Es cierto. Si le ocurre algo, sería... ¿cómo decirlo? ¿Totalmente inadmisible? No. Más bien, tu culpa. ¡Oh! Soldados, muy importante. Todo soldado tiene miedo en su primera batalla. Quien diga que no, miente. Tengo mucho miedo. Yo también. Recordad que el verdadero héroe es el soldado que lucha incluso si tiene miedo. No olvidéis que el enemigo tiene tanto miedo como vosotros y viceversa. Preparaos para el despegue. ¡Sí, señor! Muy bien. ¡Vámonos! ¡Cuidado! Me encargaré del pico. ¡Sedid con la pluma! ¡Estoy aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Te rindes? ¡No vamos a conseguirlo nunca! ¡Y se va a comer a Maya! ¡Majestad! ¡Estoy aquí! ¡Retirada inmediata! ¡Vaya, vaya! Parece que he vuelto a arreglar el problema. Realmente soy necesario. Coronel Paul a Barney. El pájaro azul se ha ido. Repito, el pájaro azul se ha ido. Vale, coronel. Pero nos hemos inventado un juego genial y antes nos gustaría terminarlo. ¿Qué? Esta noche es un gran placer homenajear la valentía. Reina Cristina, soberana de la colmena Mil Flores, la nombro dama de la gran orden de las hormigas. Muchísimas gracias, coronel. Normalmente este honor solo está reservado a las hormigas. Se lo merece de veras, majestad. ¡Soldados! ¡Aplaudí! ¡Bravo! ¡Majestad, majestad! ¡Majestad, majestad! ¡Majestad, majestad, majestad! ¡Majestad, majestad!